Vamos a ello. Os decimos los ingredientes de nuestros espagueti carbonara de curry y setas. Necesitamos 400 gramos de pasta. Fijaos que es pasta integral, otro sacrilegio. Pero es que a mí me gusta más la pasta integral que la refinada y encima es sana, con lo cual, pues, oye, todos son ventajas. 200 gramos de panceta curada, una buena cucharada sopera de curry, del curry tradicional que nos traen a España que no pica, o que se hace en España y que no tiene nada que ver con el indio. Sabe a curry, pero no tiene esa potencia picante del curry. Y luego tenemos por aquí, pues, como media docena de setas de ostra y media docena de setas sitaki, que es una combinación ganadora sí o sí. Pondremos la proporción que vamos a hacer para la carbonara, que es ahí la clave, 3 yemas y un huevo. A mí me gusta esa proporción. Hay gente que la hace solo con yemas, hay gente que la hace con huevo entero y a mí me gusta esa. Y pondremos también 150 gramos de queso parmesano. Bueno, con eso más o menos y, por supuesto, se me olvidaba del ingrediente clave, porque si no ya no sería carbonara. Pimienta negra, y aquí sí que sí, como si no hubiese un mañana. Pero no es porque estemos en la pera limonera, sino porque la receta lo pide. Y si no, ya no se llamaría carbonara. Vamos al lío. Lo primero de todo, tenemos cazuela calentando el agua para cocer la pasta, muy suavecito, sin gastar electricidad tan apenas. Espero que vaya chinachana. Y luego por aquí tenemos un wok, que es lo que me gusta para hacer la pasta, porque así podemos saltear. Si no tienes wok, no pasa absolutamente nada. Pero si lo tienes, vas a trabajar mucho más cómodo. Vamos a coger la panceta curada, que es aquí la primera de las polémicas. Porque, claro, en España no tenemos guanchale. Que el guanchale, por cierto, le dejo el cuero, quiero que sufle el cuero, que se quede como un torreznito y es maravilloso. Bueno, pues el guanchale, que es lo que usan en Italia para hacer la carbonara, es un curado, como la panceta, pero con carrillera. Se hace con carrillera, imaginaos lo rico que está. Pero sí que es cierto que es bastante difícil de encontrar en España, menos que sea una charcutería especializada, alguna tienda, bueno, pues que tenga productos importados de Italia. Es bastante complicado por el momento de encontrar, pero estoy seguro de que irá creciendo poco a poco. Muy bien, ¿qué es lo más parecido que podemos tener? Pues la panceta, panceta curada, pero no bacon, por favor. Que a ver, que lo que siempre decimos en la pera, si te gusta más la carbonata, que sería así como se le llama a la carbonara española, pues para adelante, con tu carbonata y con el bacon, si te gusta a ti, perfecto. Pero no podemos decir que es carbonara italiana, o lo podemos decir, pero estaríamos mintiendo, ¿vale? Es así de sencillo, pero yo creo que está, joder. Es que ver los ingredientes, para empezar, ¿me dices panceta o un bacon macarrilla, que es lo que solemos poner a una carbonara? Me quedo con la panceta, porque panceta curada tenemos buenísima en Aragón y en España, ¿no? Y el bacon, el que tenemos por aquí, pues como que no está en allá. Muy bien, eso para empezar, luego la nata, o en la nata, si le pones un chorretón de nata a esta receta, fijaos los ingredientes, pasta, tenemos el bacon, pues si encima le pones nata, va a quedar eso muy pesado. Efectivamente, la carbonara española es bastante pesadota, te comes un plato y sales flotando, pero esta recetica lleva huevo y queso parmesano, para ligar la pasta, mucho mejor. A mí me parece mucho más llevadero, sigue siendo una receta contundente, las cosas como son, pero me parece mucho más llevadero. Y luego el toquecito que le vamos a dar, que es completamente añadido a la receta, es ponerle setas de ostra desmechadas, que ya sabéis que es algo que provoca mucho placer, estirar de una seta de ostra, por lo menos a mí, pero ya sabéis que cada uno con sus fetiches, y a mí estirar así los pellejitos de una seta de ostra, me relaja. Muy bien, y tenemos que dejarlo muy crujiente, entonces he puesto a arrancar primero la panceta, y cuando vea que empieza a torreznarse, que empieza a suflar, atacaremos con las setas, ¿vale? Así que voy preparándolas, cortándolas, tal que así, ¿vale? Les quito el sombrerito a las setas de shiitake y las cortamos en cuartos. Así que ya sabéis, estos son los ingredientes para una carbonara auténtica, o casi. ¡Buah! ¡Que viva la torreznización! Mirad cómo se vuelve la piel crocante, y lo tenemos a un fuego medio, ¿vale? No lo pongáis a todo meter, porque entonces por unos lados se tuesta, no suelta toda la grasita, morales, así que, por cierto, no hay que poner aceite, toda esa grasa que lleva la panceta es la que nos va a valer. Y ahora que estamos a mitad de camino con la panceta, ponemos las setas, que tienen que quedar igual de crujientes. Bueno, igual no tanto, igual me he pasado, pero por ahí tienen que andar. Perfecto, meneamos un poquito y vamos dejando que esto se torre. Y por otra parte vamos con nuestra carbonara. Entonces, los ingredientes de la carbonara son huevo, pasta, aceite de oliva, virgen extra, agua de cocción de la pasta, muy importante, esa es otra de las claves, y como no, pimienta negra, que eso es lo que os decía, si tú coges una carbonara y no le pones pimienta negra, pues como que no le vas a poder llamar carbonara. Una de las teorías, que ya sabéis que hay muchas en el mundo de la cocina y que no están demostradas, dicen que la carbonara se llama así porque lleva bastante pimienta negra, recién molida, por supuesto, y que se asemeja al carbón, como si el plato estuviese con briznas de carbón. Bueno, no sé si será cierto, hay otra que dice que es porque las mujeres de los mineros del carbón en Italia, en la parte de Italia, pues les esperaban con un plato de carbonara. Ok, pues me parece fantástico. Cualquiera de las dos es muy bonita, escoged la que queráis. Elige tu propia aventura, como los libros aquellos que había, que por cierto yo siempre palmaba ya en la primera elección, tenía que retroceder y hacer trampa y ya me sentía un impostor el resto del libro. ¿No os pasaba a vosotros? Que no avanzaba. O sea, yo palmaba siete veces para terminar el libro. Eran unos libros, lo digo para la gente más joven, que no tendrá ni idea de qué estoy hablando, eran unos libros. Pongo tres yemas y un huevo entero, lo he cascado aquí, porque como estoy cascando, valga la redundancia, se me ha ido la castaña, no pasa nada. Pongo las cuatro yemas y ahora le pongo una clara, ¿vale? Esto por aquí, ahí lo tenemos. Muy bien, lo que os decía, eran unos libros, fíjate tú, al loro, yo no sé si siguen existiendo, de Timon Mas, se llamaba la editorial. Y eran unos libros en los que, bueno, siempre había un caso, un misterio, un asesinato, algo que resolver y en ese punto cogían y al terminar el primer capítulo, en cuanto había un entuerto, te decían, pues tienes que o subir las escaleras o bajar al sótano para intentar encontrar al asesino. Y tú elegías una de las dos. Pues yo elegía siempre la que subía a las escaleras, me esperaba un tío con un puñal, me acuchillaba y ahí se terminaba el libro. Claro, ya tenías que retroceder, pero es lo que os digo, ya te sentías como un impostor del resto del libro. Bueno, las yemas, el huevo, el parmesano y vamos a hacer una papilla maravillosa. Trituramos bien finito y después le seguiremos metiendo ingredientes. Maravilloso, así lo queríamos. Fijaos, todo crujientito, las setas, es que casi está agarrapiñado todo y el torrendo está crujiente, crujiente. Muy bien, por aquí ya tenemos el agua hirviendo, así que vamos a cocer la pasta. Por si acaso hay algún despistado o despistada que no sabe cómo se cuece la pasta o que tiene creencias falsas, se cuece. Con agua, para descubrimiento, con abundante sal y ya está. No hace falta ni meter 5 litros de agua, con poquita agua te vale. No hace falta poner aceite, incluso la ciencia va descubriendo la ciencia o el ensayo error, que hasta se puede cocer con agua fría, aunque te digan que es un sacrilegio. Puedes partir de agua fría, eso sí, hay que estar más pendiente. De remover para que no se pegue entre sí, porque lo único que hace que no se pegue entre sí es la calidad de la pasta y también que tú des vueltecicas de vez en cuando. Y pasta integral, amigos, mucho mejor, mucho más sana y para mi gusto más rica, porque sabe a cereal, sabe a trigo, claro. Muy bien, no perdamos de vista esto que hemos llegado hasta aquí, nos ha costado un arduo trabajo, amigos, así que respetemos eso. Y por aquí, cuando esto levante el hervor y el espagueti coja un poquito de flexibilidad, iremos doblándolo poco a poco, introduciéndolo en el agua y luego ya meneamos para que no se pegue entre sí. ¿Vale? Perfecto. Por cierto, que decía lo de los libros, que no sé si existen, me comentan, el equipo de investigación de la pera limonera me está comentando que no es que existan los libros, es que hoy en día hay series interactivas. Me estaréis diciendo, joder, Anzo, no te enteras, ya lo sabía. Ahora, pues es que para mí ha sido todo un descubrimiento. Pues sí, sí, hay hasta series interactivas, folletines juveniles, y ahí sí que está bien puesto el nombre de folletín, mira tú por dónde, de adolescentes, que tú decides si uno se va con otro, si el otro, bueno, pues ya sabéis. Así que yo alucino, la verdad. No tenía ni idea de que existían, casi estaba mejor antes de saberlo. Ponemos por aquí, qué nombre más gracioso lo de folletín. Ponemos por aquí una buena cucharada de curry, que es lo que os decía, es curry del que te venden en el supermercado, que es muy aromático, está muy rico, me gusta mucho, pero también es otro sacrilegio. Si esto lo prueba un indio va a decir, what, o no lo sé, cómo se dice en indio, pero va a alucinar, porque ni pica ni tiene la potencia que tiene, pero para nosotros, para nuestro paladar, pues está mucho mejor. Trituramos y os aseguro que esa combinación de curry, mirad qué papilla, más maravillosa. Voy a coger una cucharada para que lo veáis. Esta combinación de queso, huevos y curry, le falta la pimienta negra, pero es... Buah, está increíble. Mira, pues para ser curry español, pica un poquito este. Estoy ahora con caloret. Ponemos por aquí las pinzas y vamos meneando. ¿Veis? La pasta ya, no hay problema. ¿Cómo sabemos que la pasta está? Puedes mirar el envase, pero lo mejor que puedes hacer es probarla. Cuando hayan pasado cinco minutos, yo la pruebo. Que esté al dente, pero no crujiente, ese es el punto que me gusta a mí, y sobre todo el agua, no la escurráis, que nos va a venir muy bien. Cuando hemos conseguido esta maravilla crujiente y plena de sabor, tenemos que eliminar toda la grasa que podamos de la panceta. Esto no es un aceite de oliva virgen extra, es grasa de panceta, entonces si podemos quitarnos la de en medio o la mayor parte, pues mucho mejor, entonces. Con cuidadín y en crujiente equilibrio, escurrimos toda la grasita morales que podamos. Muy bien, primera parte cumplida. Todo eso que no irá a nuestro buche y no es poca cosa. Acercamos la pasta que la he probado y está ligeramente crujiente, ligeramente terminaremos de cocinarla aquí. Muy bien, hacemos la pesca del espagueti integral, un deporte maravilloso. ¿No lo habéis practicado? Merece la pena, mucho más divertido que otro. Ponemos por aquí los 400 gramos de pasta, 100 gramos de pasta por persona. Es la cantidad indicada más o menos estándar. Si eres un tragaldabas no te preocupes que te comerás los 50, 60, 40 gramos que no se coma, pues una persona que come poquito. Más o menos al final, lo uno por lo otro. Vamos haciendo la pesca y una vez que tenemos todo, fijaos en el agua. Tenemos un agua llena de, pues todo el almidón, del trigo de la pasta. Y aunque no lo parezca, tiene saborcito. Entre la sal y la pasta, hombre, no es un caldo, ni mucho menos, pero es algo que nos vale perfectamente para terminar nuestra carbonara. Os digo cómo lo vamos a hacer. Fijaos, a mí lo que me gusta es, en la misma batidora donde hemos hecho esta emulsión, cojo, ahí lo tenemos, vamos a coger un cacito, y echo, dejo que se enfríe un poco, perfecto, muy bien, y echo un cacito por acá, ¿vale? Rápidamente, para que no me cuaje el huevo, si estuviese hirviendo aún habría problema, pero como he dejado de enfriar un poquito el agua, no pasa nada. Trituro por aquí, y se forma una papilla, una salsa increíble. Ahí lo tenemos. Es una salsa que tiene mucho huevo. Entonces aquí llega probablemente la parte más delicada, si es que la tiene la receta, que tampoco es de verdad ciencia ficción. Cuando hacéis una crema inglesa, que es como una natilla, por ejemplo, ya sabéis que no tiene que hervir el huevo, porque si no tienes, pues una tortilla dulce, básicamente, pues aquí es lo mismo. Es una salsa que tiene mucho huevo, y si nosotros tenemos este fuego muy fuerte, nos va a cuajar, y va a quedar como un bloque, una tortilla de espagueti. ¿Cómo evitamos eso? Pues bajando el fuego. Si oímos crepitar, mal asunto, porque ahí hay una temperatura alta, de unos 90 grados, que es precisamente a la temperatura que cuaja el huevo. Vamos a ayudarnos, removemos un poquito, le voy a poner incluso un poquito de agua por aquí, y así se va a quedar más fluido, y ahora, sin miedo ninguno, porque ya tengo el fuego al uno, para que os hagáis una idea, ponemos esta crema maravillosa, llena de sabor, con curry, con queso, con todo lo que le hemos puesto. y vamos dándole vueltecitas relajadamente. Sobre todo, fuego suave y paciencia. Ahora viene la parte más importante de la receta, es fundamental que tengáis paciencia, ¿vale? Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues mira, carbonara. Recordadlo. Carbonara sin curry, y sin pimienta negra no sería carbonara al curry. Así que le ponemos pimienta negra, y en esta ocasión sí que sí, como si no hubiese un mañana. Es que la receta es así. Sí, perfecto. De momento ponemos este viaje, y luego cuando emplatemos, le ponemos el siguiente, y vamos dando vueltecitas, para que todo se quede impregnado. En el caso de que veáis, que os parece que esto queda un poquito seco, siempre tenemos aquí el comodín, del agua de cocción de la pasta, para irle poniendo un poquito más. Así que ya sabéis, removemos, que todo quede bien entremezclado, y servimos, y a comer. Maravilloso. Habrá gente que os diga que está un poco seca, y habrá gente que diga que está demasiado jugosa. A mí este es el puntico que me va. Que si es otro, y está bien hecho, tampoco pasa nada, ¿eh? Venga, vamos a ello. Lo importante es que no cuaje el huevo. Ahí está la clave para que esté rica, que esto sea una salsa, y no una tortilla. Con las pinzas de postureo, y un cacito, vamos a hacer un nido maravilloso de carbonara. cogemos la mayor parte, tal que así, y empezamos a enrollar para hacer un pedazo de nido. Muy bien. La he probado y está tremenda. Le falta un poquito de pimienta negra, pero no pasa nada. Eso se lo vamos a dar aquí mismo, en el plato. Cogemos por acá, y ponemos nuestro simpático nido de carbonara. Intentamos pescar, porque la receta lo pide, aunque todo eso va lleno por dentro, intentamos pescar, pues que sea un torrezno, que sea una setita. Intentamos coger un poco de todo, sobre todo para que se vea por encima. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y una vez que hemos puesto un poquito por encima alguna cosa más, vamos a rematar la jugada con unas lascas de queso parmesano, por aquí y por allá. Le ponemos también más pimienta negra y rematamos con un verdecito, por el que dirán. Tal cual. No hay que dejar mucho rato entre que lo sirves y te lo comes. Así que, carbonara, baby, de setas y curry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!